...que se escucha para recibir nuevamente en este escenario a Leandro Ledesma y los Escambay. Vendá de la alegría cuando suena un acordeón, me siento sobre el garrón y le encajo un sapucay. Tomame esos sentimientos y hoy Cultura Nacional, los invitamos a hacer cultura. ¡Salgan todos a bailar! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Feliz 2017 para toda la familia presente! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡A bailanos amigos! ¡Vamos a los zapateadores! ¡Están cumplidos a estar sentados! ¡Buenas tardes! ¡Venga! ¡Maldita espectacular para el zapateador! ¡A ver mis amigos bailarines! ¡Dónde están y cuándo son! ¡Hay que comenzar a bailar, a bailar, a bailar! ¡De la mano de los campas, campas, campas! ¡Y! ¡Desde Rosario! ¡A ver dónde has traído por segunda vez! ¡Sí señor! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Es mindset! ¡Buenas tardes! ¡Si señor! ¡ioniadá con la cosa ajena! Que no bailen a menso y suena el chico con el tíos. ¡Señor! Los amigos de los criollitos de esa nueva presentación, bailarán a bailar. Para la vida de los burros, que bailen, que bailen, que bailen. ¡La serenísima de justicia! ¡Sapa, sapa, sapa, sapa! ¡Para los amigos jinetes! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Seguimos, seguimos, empezamos! ¡Y la suena, la suena, la suena! ¿Dónde están? ¡Le sacamos y para el parrante, ¡jumpa! ¡Eso! ¡Jumpa! ¡Fúiste! ¡Baitabo, bailabo! ¡Baya, querido no tiempo! ¡No importa, todo amor! ¡Ahí nación! ¡Gaballé sida la cabina! ¡Jumpa! 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 ¡Ai, abchaca, j blossoms! Los amigos de Misiones presentan la fiesta ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Un beso, un beso! ¡Aquí acercamos a esta canción! ¡Para todas las hijas enamoradas solamente de la tarde! ¡Qué le decimos! ¡Qué es tan confesoso amor! ¡Qué mentiroso que soy! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué mentiroso que hay que rusa! ¡Qué no hay en la familia! ¡Y los sabros cantan en el cielo! ¡Eres todo lo que a ti no eres! ¡Pero canto que callo del cielo! ¡Quiero estar siempre amado ¡Hasta no ver en tus cariño morado! ¡Otra vez! ¡Si no puedo compagarte! ¡Yo no he conocido a nadie que tengo aquí! ¡Eres todo lo que a ti no eres! ¡Eres todo lo que a ti no eres! ¡Eres todo lo que a ti no eres! ¡Qué muestra! ¡Cuidita vuelva a ti no eres! ¡Eres todo lo que a ti no eres! ¡Aquí me apreciaste! ¡Cuidita vuelva a ti no eres! ¡Pero está su tiempo sol y complacerte! Tú quieres salvarte el amor de mi vida, tienes el ritmo de vida, alegría. Hoy estoy contigo la corona sola, porque tiene todo lo que me da morir. Y les saco más palabras, mejor de todas. Seguimos, sigo. Seguimos, sigo. Seguimos, sigo. Seguimos, sigo. Mira, bueno, sé. Arriba mi gente, arriba mi gente, vamos allá, vamos allá. Con toda la fuerza, con el corazón, y ya se armó bailando, dijo la doña sedosa, pues tenía a su lado del baile a la más linda moza, en que a punto se le dio cuando se apagó el bandido, la banda se había perdido, la robó a un atrevido, ¡Seguimos, escribimos, seguimos! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada en el mundo igual Siempre seremos La pareja ideal La pareja ideal Para la gente de Rosario que está zapateando La pareja de Rosario Suéltate 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 Vamos por ello Un y más que uno Para los apaguinadores No hay nada en el mundo igual Y por si uno te quiere aprobarme así como soy Que santos, fortales son mis cuentos para cualquiera Fortales tierras por tierras Serán de igual de galladura No como son galladuras Capaz de cabo de cierre Ni cuestión en el cuchillo Aquello no los conozco Porque si el hombre es mucho agudo En mi boca Un, dos, ocho ¡Sepa! 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 ¡Suscríbete al canal! Tiempo de aplausos Para los amigos bailarines Buenas tardes para todos Es un placer estar compartiendo una vez más Por segundo año consecutivo esta fiesta De la mano de los amigos Galarza La mano hecha por el amigo Abel Romero de Rosario Vamos a continuar entonces Haciendo bailar a la paisanada Que se quiere seguir divirtiendo en la tarde Seguimos, seguimos entonces Metiéndole Suela y chama Y dice maestro Cuando quieras ¡Métela! Seguimos bailando Arriba, arriba Vamos Diego Aprestale que no es tu hermana Diego, aprestale Vamos machito Vamos machito Aprestale que no es tu hermana Diego Y arriba Seguimos, seguimos Ahí está entonces Sigue, sigue, sigue Arriba las zapateadas Arriba las zapateadas Zapatiales, vengan Que zapateales Le sacamos chico Es al barata Vamos la mano Vamos la mano Sigue 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 Siempre 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 Yo voy a mirar En la vida En la vida En la vida Seguimos Aprestale que no es tu hermana Es como es tu hermana Pero es lo que me duele Yo voy a quererte Siempre Siempre Y lucharé por ti Porque sea muy feliz Vente a tanto Toma esta rosa Que sufre Y lucharé por ti Y lucharé por ti Siempre 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 Sie Sigue 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 Arriba ¡Arriba, arriba, arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, 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 arriba! a la muerte nos protege, nos bendiga nos vemos, será hasta la próxima, se los quiere gracias, suena, dice palma, 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 palma palma, palma, palma y el Zapucay 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 Salud Sigue, sigue, sigue. 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 Sigue, sigue.